¿De quién vamos a hablar? Lo de Millonarios es un papelón. ¿Y lo de Nacional qué es? Lo de Millonarios es una vergüenza. ¿Y lo de Nacional qué es? No puedes perder con el último de la tabla que no ha hecho un gol. No, lo de Millonarios es un papelón y creo que entra dentro del top 3 de peores partidos de la era gana. No, no sé por qué. A ver, ahí... No podemos escandalizarlo. Pero a mí me preocupa... A mí me preocupa mucho que en realidad pareciera que pase lo que pase Millonarios no cabe la crítica. Y mucho menos cabe la autocrítica. Yo vi la rueda de prensa completa de Gamero. Y entonces él salió a lo Bodmer, sinceramente. Hicimos un muy buen partido. Me gustó mucho el equipo. Me gustó. ¿Cómo te va a gustar el equipo, Gamero? O sea, ahí es donde uno dice, hermano, venga, no escandalice. Pero Gamero sí puede decirle algo a la gente. Vean, muchachos, lo que pasó hoy lo vamos a analizar. Sí, pero dar la sensación de que todo está bien. Entonces, ¿ustedes otras Millonarios otra vez a sufrir para meterse a los ocho? Parce, fecha ocho. Estamos en la nueve. Millos está afuera. Además... Millos está afuera, papi. O no, dígame la tabla. Además, se suponía que estos primeros partidos, como cuadraron el calendario, era para que los equipos que van a tener competencia internacional pudieran hacer unos buenos ahorros en estas fechas. Y pudieran poner suplentes en los partidos. Ya no van a poder. Ya Millonarios se embolató, Nacional se embolató, América está embolatado, Junior está embolatado. Usted repasa esa tabla de posiciones y usted... Son puros equipos chicos. Entonces, toca admirar la parte de abajo. En el puesto dieciocho está el Medellín. En el puesto quince, Nacional. En el catorce, once, Caldas. En el doce, América. En el once, Millonarios. Papelón. No, no, terrible. Terrible, pues. Este millonario, hermano, otra vez a sufrir para meterse a los ocho. Clasificó séptimo, que perdió una apuesta aquí con el señor, el torneo pasado. No, gamero, parce, pongas de serio. Y fuera de eso, hermano, no le salga a decir cosas a la gente. Exacto. Como si usted pudiera decir lo que le da la gana. No, espere a ver. Hable con sus hinchas, hable con ellos y dígales, la verdad, esta actuación es preocupante. Les ganó un equipo que no había hecho ni siquiera un gol. Y les voy a decir una cosa, la razón por la cual no había hecho un gol es porque es un equipo muy flojo. O sea, porque hay veces que son accidentales. No, Patriotas ha sido un equipo muy limitado. Y a millonarios le ganó un equipo muy limitado. Es preocupante. Preocupante, profe gamero. Y autocritiquense, que no tiene nada de malo. Exacto. No sé cuál es el problema de salir a una rueda de prensa y decir, vea, muchachos, señores, hoy reconocemos que hicimos un muy mal partido, jugamos muy mal. No, 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 no para decir que jugamos muy mal. Dicen dos cosas. No, lo que sí hay que reconocer, o sea, yo me imaginaba que en una rueda... ¿Es que jugó muy mal? No, no, no jugó muy mal. ¿Quién? Muy mal no jugó millonarios. El primer tiempo sí, el segundo tiempo no, el segundo tiempo fue mejor. Pero bueno, entonces... Ahora, Larry se come unos goles, parce, también Larry, parce, solucione eso, hermano, porque es que... Ya lleva cuatro partidos en que se come con Gómez, claro, goles claros. Millonarios debería tener cuatro puntos más, cinco puntos más, si no hubiera sido por Larry. El gol que se comió contra Bucaramanga, solo dejó el arco increíble, y el que se come esta vez, parce. No, hubo una de cabeza que también se come solo, o sea, se... Pero, Eduardo, o sea, lo que yo sí quiero dejar claro es que no jugó muy mal, para mí no jugó muy mal. El primer tiempo sí. Bueno, pero es que estamos hablando de 90 minutos. O sea, la suma de todo para decir, salaría tan claro decir, jugó muy mal, no. Lo que yo sí esperaba, lo que yo sí esperaba en la rueda de prensa es decir, es darse cuenta que eso es lo que más me preocupa, del contexto, ¿sí? O sea, a ver, perdí con el peor equipo del campeonato, con el que no le había marcado nada, y voy a ser cuidadoso con el discurso, porque si no voy a caer en el mismo error que están cayendo todos. Y el profe, obviamente, en su afán de proteger a su equipo, que todo el mundo, todos sabemos, hay casas que siempre van a hacer lo mismo, pero, profe, usted no necesita hacer eso. Usted tiene espalda, el equipo tiene espalda. Usted pudo reconocer algo que sucedió en el primer tiempo, no anotar en el segundo, y la desinteligencia del gol, y no iba a pasar nada. Pero salir a decir que todo está bien, no. La rueda de prensa, yo vi la rueda de prensa, y él arrancó, digamos que reconociendo algunos errores. No fue que hubiera salido a decir, desde el primer momento, jugamos muy bien. Uy, ¿qué pasó? Pero, después, es cuando como que los periodistas empiezan a preguntarle al respecto, y ahí es cuando dice, ahí es cuando dice que... Le duele. ¡No! Vea, este señor se pegó con la mesa y nos desconcentró a todos. ¿Qué hizo? El blooper ahí para el 28 de diciembre de MTF. Entonces, él luego en la rueda de prensa, él empieza a reconocer, perdón, arranca reconociendo lo mal que se jugó, los errores del equipo, pero luego, al ver que los periodistas están insistiendo mucho sobre el tema, entonces empieza a decir, no, muchachos, no todo fue tan malo, hubo cosas que me gustaron. Y entonces, claro, sale el full del pedacito donde dice, hubo cosas que me gustaron del equipo, el equipo estuvo bien en algunas cosas, y ahí es donde pues... No, no, y aparte, fue algo que fue creciendo porque incluso ya uno empieza a ver a hinchas de millonarios criticar, por ejemplo, vi una crítica con números incluidos sobre Daniel Ruiz, sobre la mala entrega de la pelota. No, 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 pero es el peor defecto que tiene ese muchacho, no es el fútbol. Ay, no, ese pelado es muy cansón. Sí, se tiramos. Uy, no, de verdad, que es muy cansón. No, en serio. Es un papelito que todo el tiempo va al piso, no aguanta. Chiquadera, parce, no, 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 el muchacho no lo pueden tocar, todo lo exagera. Los mismos hinchas de millonarios ya están cansados con eso. No, 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 parce. ¿Sabe qué? Yo quiero decir algo y además es que es vergo, o sea, fue muy triste porque Millonarios puso un marco espectacular. Sí, lo del marco en Tunja fue para que vengan a salir con este chorrueba, ¿vas? No, terrible, terrible. Mucho paseo. ¿Tiene mensaje de rival? Una cosa, una cosa, Largacha no aprovechó y ya llegó Rivaldo y le va a quitar el puesto. Ay, pues para eso lo trajeron. Sí, no, pero... Lo trajeron porque si usted está esperanzado en que Largacha fuera el gran extremo de Millonarios. No, y acabaron de renovarle, acabaron de renovarle a Largacha ahí. No, y tiene futuro, le falta, pero no, ahí tiene que jugar Rivaldo y cuando venga Cataño van a jugar Cataño, Maca y Ruiz, eso va a ser así. El equipo titular de Millos va a ser Cataño, Maca y Ruiz, Leo Castro. Cataño entró bien, Cataño mostró cositas, o sea, como que entró y dinamizó al equipo.